y ahí estamos están mis recetas saluditos de parte del titi tigre 13 el original o hay otro y de pequeña traviesa de puro calitos feliz tarde y anoche tigre son las 5 5 20 y miren qué oscura está ahora con el cambio de horario que hicieron 5 20 y bien oscuras así está estamos a vez para todos gracias siempre primero nuestro vídeo siempre gracias gracias a todos nuestros suscriptores tal vez para trino en el otro vídeo anterior se me olvidó mandarle saludos tal vez para trino paul luisón para jorge y para rené gracias gracias siempre por el apoyo saluditos hasta denver colorado miren nomás que chula está a unos pero me estamos estamos recetas le puse pausa porque atravesar la calle y aquí no no aquí no se paran tengo que estar trucha si me quedan grabando más bien me van a dar un golpe no no aquí aquí méxico no se paran no se paran casi se ven caminando y no les importa así pasa cuando sucede miren qué bonita noche está mi pequeña traviesa y ángel menos ahí vienen viene mi amorcito mi pequeña traviesa y ángel siempre juntos mamá hijo de amor y ahí estamos un pequeño vídeo para que vean cómo está en cinco de la tarde miren no 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 oscuras 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 salió esa rubén nos conoció como el toro al campa salió también a guadalupe j o que gracias siempre por estar al pendiente de nuestros vídeos gracias salista salvador lupecio dice que casi no comenta y casi comentan todos no no pues gracias gracias se le agradece o sea una caminada que el pabellón para que nos dé hambre ahora con el horario hasta el hambre se nos fue ahorita caminando ahorita nos dan más que está bien frío aguas está helado por aquí está el el pabellón de rosadito saliste a toda mi gente de Jalzo de la Jalisco gracias siempre por el apoyo también ahí en el facebook tiktok y youtube ahí estamos pues saluditos tigre 13 pequeña traviesa de puro Jalitos un pequeño vídeo para ustedes gracias o ahí en el en el fail les iba a decir o después lo digo no es que toda la persona hay muchas personas que comparten nuestros vídeos y yo siempre les quiero agradecer pero hay personas que no se puede escribir nomás dar un like te tomo gracias gracias a todas las personas que compartan nuestro vídeo siempre gracias se los agradecemos de todo corazón de parte de mi pequeña traviesa y el tigre 13 ahí se ven que voy ahogando es que voy caminando jeje me hace falta una bicicleta me gusta grabar para acá porque aquí se ve bien bonito miren una noche una noche maravillosa ay viene a feria si aquí igual a puro caballo listo también para chava la vaca a ver si miren nuestros vídeos agua se va la poli va la poli lo cuida tigre ay si saludos para el suqui y su familia saludos a todos a todos a toda mi gente que ve nuestro vídeo siempre saludos a Ezequiel a Ezequiel Vallejo a Pepe Romo como se llama el otro camarada que miré hace que un año cuando fui a Oakland el hijo del doctor a Fidel también saludazos a Fidel aquí es donde están las vacas miren aquí huele a rancho jejeje yo creo que este rancho es de chava la vaca nomás que no viene para acá tiene un encargado saludito mi chava para ti y para tu esposa Fabiola saludos para el cuate Ramos siempre gracias gracias a todos los buenos amigos saludos a Rigo de la Torre también al Chiri al Ruco a Nabor saludito a Nabor para ti y tu familia un pequeño vídeo nomás para que vean como como está la noche que bonito se ve oh mi peque y ángel ya me dejaron se ve bonito allá verdad jejeje ya me dejaron ya me dejaron nomás un pequeño vídeo para que para que miren como está la noche en Rosarito aquí los esperamos los fines de semana aquí estoy esperando mi cumpleaños si no hacemos nada nos vamos a las hamburguesas no pasa nada es que a veces no queremos ser mucho porque no hay nadie el único que amigo que tenemos aquí ya se imaginarán quién jejeje y dejarlos ya no nos habla ya no nos habla por culpa de la mujer pero que Dios los bendiga por si no nos nombramos la mujer le dijo no quiero que tengas amigos dejarlos y le hizo caso pero no vamos a decir el nombre para no darle más publicidad son de los que la mujer que un día nos amenazó no queremos decir el nombre porque estamos en trámites todavía legales ya que podamos lo vamos a decir nos amenazó que nos iba a matar dijo quiera comprar un un veneno para cucarachas jejeje porque hay muchas en la casa yo creo que todos tienen ¿no? saludos a la prima Mari Mari Ramírez también que por ahí en estos días andaba mala saluditos que Dios la bendiga siempre saludos a todos los cigala y que en paz descanse el señor que se fue bueno miramos la misa mira que ahí va el árbol ¿verdad? ahí va el árbol ya miren a prepararlo este trae nieve yo creo que viene de Denver jejeje ya toda la gente compra ahorita su arbolito saludos a Hugo Gutiérrez a Ramón Gutiérrez y a sus familias Eddie Escobar saluditos desde Rosarito ahí estamos pues hasta aquí llegué ya me cansé como dice me voy y me fui vaya adiós ti ti tigre 13 y pequeña traviesa de puro jalitos bye bye